Doble Mercucho, empañes a espada Es empañe a llevar sus espadas Señores, por favor, eviten esto en propio La alcaldesa ha pedido a pelearse en lugares públicos Para la montaje de Romeo y Julieta Nos propusimos que toda la obra hubiera mucho movimiento Que se viera muy dinámica No queríamos quitar esa imagen de que Shakespeare Puede ser aburrido o lento Entonces propusimos una escenografía móvil Como ven, de esas paredes que se van moviendo Y además de cambios de escenas distintas Porque Romeo y Julieta tiene muchas locaciones Pasan en muchos sitios Y no podíamos crear todos los espacios Entonces esta idea modular De usar módulos que se van formando Y van componiendo los distintos espacios Resultó muy interesante Porque nos permitía crear el movimiento que buscábamos Y también todos los espacios necesarios También nos gustó mucho la estructura circular Porque se parece un poco al teatro Globe de Shakespeare Donde Shakespeare presentaba sus obras en Londres Entonces está inspirado un poco en ese teatro Y tratando de rescatar un poco esa imagen Que tenemos todos del teatro antiguo shakesperiano Pero contado con una forma dinámica y moderna Como también creemos que los jóvenes la quieren ver Porque es una historia de jóvenes y para jóvenes Un mutuo de la vida Vamos a ver el momento a Gabriel Amén. Amén.